Comunidad Informativa con Alfredo Arias Este sábado 21 de enero 2024, la Iglesia Alfa y Omega Cristo Salva II del sector Los Pozos, en Igua, San Cristóbal, realizó su tradicional marcha-concentración en esta ocasión con el tema Cristo sí, pecado no. Los seguidores de Cristo iniciaron la marcha desde el sector Los Pozos, recorriendo varios sectores de dicha demarcación. Finalizado el recorrido, se concentraron en la cancha de la sabana, donde adoraron al Señor. Es que Jesús, el Mesías. Es que Jesús, el Mesías. ¿Habrá alguien que siente el poder de Dios aquí? ¿Habrá alguien que proclame el poder de Dios aquí? ¿Habrá alguien que... Y se acerca un milagro, está leve, y está leve tribulación? Y por ventaria, no te tendrá. Y todo el holocausto Y yo no sé Dios mío, qué locura Qué locura Si tú sientes, corre, corre Si tú sientes, que mira Y yo no sé por lo que estás a través Y yo no sé Y yo no sé Oraron y predicaron la palabra de Dios Es que no tenemos otro Dios que no es el Dios del cielo Es que no podemos cambiar nuestra identidad Es que no podemos dar nuestro brazo a terceros Conversamos con el pastor Francisco Guillén Anfitrión de la actividad Y esto nos dijo Bueno, en primer lugar Damos gracias a Dios Que un año más nos concedió Aproximadamente 15 años Ya de esta marcha Donde hoy Dios nos permitió Caminar desde el barrio Los Pozos Recorrer Camusín La calle principal De Bosca de Nigra Caer aquí a la sabana De verdad que fue un recorrido Hermoso La misericordia de Dios Su espíritu Con cada uno de nosotros Hoy es un día que para otra persona Lo tomamos para adorar a otro Dios Un mensaje a la población nigüense Que hay un solo Dios Al que hay que adorar A todos los nigüenses Si algo nos motiva De esta actividad Es que hay que poner los ojos en Jesús Como dicen Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Bueno Es algo que en realidad Venimos haciendo Desde hace mucho tiempo Entonces Cada uno portamos un granito de arena Y en verdad Nos sentimos bien Porque Si nos vamos a los años antepasados A lo que era Nigua A las fiestas que se hacían en Nigua Y lo que es Nigua ahora A través de las actividades que la gente Que hacemos Ahora la gente ha cambiado Ya la gente no se va A adorar a un ídolo Si no la gente viene A marchar con nosotros por Nigua Durante el desarrollo De la concentración Era casi tangible La presencia del Espíritu Santo Quien confirmaba Lo que el pueblo de Dios vociferaba Que Nigua pertenece Totalmente a Jesucristo Hay que señalar Que este año La concentración Contó con la presencia Del alcalde del municipio de Nigua Y aspirante a la misma posición Jorge Ortiz Carela Además Héctor Moreno Vivieca Quien también busca ser elegido Como alcalde de Nigua También diputados Y candidatos a cargos selectivos A distintas posiciones públicas Entre otros invitados especiales Mira feliz y contentos De estar aquí Reconocer a la iglesia Alfa y Omega Por esta concentración Esta gran concentración Que hace A favor de nuestro pueblo de Nigua Siempre hay que tener tiempo Para reconocer a Dios Para adorarlo y amarlo Y en eso es lo que estamos haciendo El día de hoy Hemos estado en varias actividades Pero el tiempo de Dios es perfecto Aprovechando el tiempo que Dios nos da En salud y en oportunidad Que sigan viendo La gran transformación Que estamos teniendo En nuestro municipio San Gregorio de Nigua Y con la ayuda de Dios La bendición de Dios Y de todo el pueblo De aquí de Nigua Vamos a seguir en la alcaldía Transformando Y también Haciendo esa obra social Que siempre hacemos Ayudando a los más necesitados Donde está Dios Nigua ha crecido La sociedad de Nigua Ha crecido bastante Y ha hecho un giro Por toda la manifestación De toda la iglesia Que es lo que nosotros tenemos Que fortalecer Que fortalecer La creencia de Dios Directamente Porque eso hay que fortalecerlo Siempre estaremos Fortaleciendo Que Dios existe Y que Dios está ahí ¿Qué mensaje usted le envía A todo este pueblo de Dios Que estuvo junto aquí reunido? Porque el 18 de febrero Hay que votar Sí No, el mensaje que tenemos Es que A todos A todos los cristianos A todos los Que oren Por la candidatura Que oren por Nigua Y que oren por un proyecto De desarrollo Para mí Dios Es lo más importante De la campaña Y luego está mi familia De hecho Nosotros tenemos un lema El tiempo de Dios Es perfecto La cosa se da No en el tiempo Que yo quiero Sino en el tiempo Poder y apoyar Y apoyar a las actividades De papá Dios Para mí es muy importante Porque sin él Nada puedo hacer De llegar A una turuna En el Congreso Nacional El pueblo de Dios Está pendiente También tiene que ir a votar ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, nosotros Lo que vamos a seguir Haciendo Lo que hemos hecho De darle apoyo Y a las iglesias Yo soy bautizada De la iglesia de Dios Y creo mucho En papá Dios Y de hecho El trabajo para Dios Fortalece las comunidades Ahora con presupuesto Porque tendremos La oportunidad De apoyar más A las iglesias Tendrán una mano amiga Y una aliada Como lo hemos hecho Pero ahora con voz y voto Bueno, yo le pido A mi pueblo cristiano Que sepa Que en mí Tendrán una persona Primero con principio cristiano Y eso impide Hacer las cosas Que no están bien Por eso hemos puesto Primero a Dios Que todo en nuestra campaña Y hemos dicho Seré diputada En el tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios Es perfecto Así que yo cuento Con el apoyo De los cristianos Que creen en la moral Que creen en la dignidad Y que tengan sabiduría De elegir a alguien Que sí va a ser por ellos Para que volviera a Dios Éxito total Mi hermano El apoyo Es notorio Porque si podemos visualizar Y ver el panorama Nos damos cuenta De que verdaderamente Tenemos un apoyo Y tú sabes que Estamos proclamando Solo Jesucristo Y de la triana Le exhorto A este pueblo Este pueblo de Niguas Que estamos Nosotros estamos En esta marcha Concentración Estamos de la número 7 Este es la número 7 Y tenemos varios temas En la mano del alfarero Bajo la misericordia de Dios Y hoy hemos sacado Este tema Jesucristo Que vivamos quieta Y reposadamente La marcha Concentración Que ya tiene varios años Realizándose Busca que la población Niguense Reconozca a Cristo Como único Y salvador De sus vidas Alfredo Arias Comunidad Comunidad Informativa Seguiremos siendo La voz De nuestra gente Suscríbete A nuestro canal ¡Adiós! 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 No te quiera engañar, no le pinta a Samakaya, ay, 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 fíjalo, el que usted me dio su patro a Macay, se murió, no te vengas engañar por Tobía, no te vengas engañar por Cabucó Manozar. En las pruebas te adoraré, en el dolor te adoraré, es tu siempre tu peor de tu siempre, en la prueba y en mi, en el dolor.